Yo lo digo a la guitarra, un aplauso a él por favor ¡De cabra! ¡Lleva el macho! ¡Nicolá! ¡Mi hermano! ¡A la guitarra! ¡Y muten! ¡A la batería! ¡Un aplauso fuerte! Y esta pedazo de voz ¡Nudia Elcherbui! ¡De cabra! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Incoces! ¡I know that you're perfect! ¡You know! ¡I know you're perfect! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.